Para verificar la ejecución en tiempo y forma de las obras en proceso, el titular de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Marcos Noriega Muñoz, realizó un recorrido nocturno por diferentes sectores de la ciudad, junto con los responsables de obra, Jorge Tiznado y Javier López, directores de construcción y de conservación de vialidades respectivamente, visitó el crucero de los bulevares Solidaridad y Luis Encinas, donde a la fecha se rehabilitan las parrillas pluviales. El director de SIDU informó que las obras en proceso supervisadas implican una inversión de 1.8 millones de pesos en la colocación de acero de refuerzo y concreto con bases y vigas del mismo metal en el tramo en reparación, lo que les dará una vida útil de 20 años. El nuevo método de reparación permitirá terminar los trabajos en menos tiempo, es decir, en dos o tres semanas. Cabe destacar que en el tramo se cuenta con la presencia de unidades de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal para evitar cualquier imprevisto entre los automovilistas. El equipo de supervisión de SIDU también estuvo en la confluencia de los bulevares Cloutier y Libertad, al sur de la ciudad, donde una máquina de las denominadas Jett Patcher realizaban trabajos de bacheo.